Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Nuestra divisa es la más golpeada de entre los 16 más importantes del mundo, a pesar de que tanto las monedas australiana, canadiense, noruega, el guan coreano, el franco suizo y la libra esterlina, entre otras, recuperaron terreno frente al dólar, principalmente el dólar norteamericano. El peso mexicano sufre un retroceso equivalente a 2.87% en la jornada anterior, esto a pesar de que el Banco de México inyectara liquidez durante toda la jornada de manera directa al mercado. Técnicamente observo niveles sobre 21.33 y de 21.25 pesos como soportes fuertes y 21.45 como resistencia inmediata con extensión de 21.58 pesos por dólar. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.